Bueno mi gente, lo dejo aquí en mi spa, masajito aquí sabroso. Gracias Ale, gracias, gracias Ale, gracias. Coge lo tuyo. Hey, 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 hey. Alexander Abreu con la revés. Oye, qué tendencia, pero qué tendencia. Tú sabes lo que se avecina. Wea, se avecina una tormenta. Rubiera. Si siento un poquilleo, si es el que tiene deseo. De sentirme feliz y de tocar el cielo. Si siento un poquilleo, si es el que tiene deseo. Si es el que tiene feliz y de tocar el cielo. Díselo with me. Mamita no te estrese, no te pongas triste. Y espera tu momento, que el amor existe. Si sientes la coquita, que te eriza la piel. Dices que alguien te gusta y que te hace enloquecer. Si sientes un poquilleo, si es el que tiene deseo. Dale perreo, mami. Cuando tu cuerpo y tu mente están sincronizados. En el mismo tiempo, deja que a tu vida llegue la felicidad. Y tu alma se desnude. Solita vas a volar, directo hasta las nubes. Si sientes un poquilleo, si es el que tiene deseo. Y ella dice que le da cosita, como se pone la muchachita. Si sientes un poquilleo, si es el que tiene deseo. Si sientes una coquita rica 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 rica. Si sientes una coquita rica 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 Yo con Quilleo, ya soy que tiene deseos de sentirte feliz y retocar el cielo. ¡ shows con Quilleo! Yo con Quilleo, ya soy que tiene deseos de sentirte feliz y retocar el cielo. Taca, tacakada, toco, 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 que si estoy con la reventa ya puede mas que yo. Mira el titín, slower mundo así, stronger el settle, easier used a recoger Mami le manquete bien, dale. Cienoure cositas ricas 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 ricas, ricas ¡En colquilleo! Cienoure cositas ricas 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 para deja que camina, por desagrosas. Cienoure cositas ricas ricas ricas… Yo sé que la jabobita te por es una beliposa. Cienoure cositas ricas 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 son payas que rompan, Cienoure cositas ricas ricas son cosas que rompan, ¡Mamita! ¡Esto es un pincan! ¡Seguro! ¡Esto es una cosita rita rosa! ¡Rosa! ¡Machúgalo! 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 ¡Ey! 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 ¡Abuelita! ¡Oye, Alexander! ¡No, niño! ¡Engañate, Alexander! ¡No, no te muevas! ¡No te muevas! ¡Engañate, Alexander! ¡Relájate, niño! ¡Relájate! ¡Eh, Marito! ¡F guarre! ¡F guarre su gracito! ¡Mira, mira qué subacito! ¡ News ! ¡Nos Gracias.